Debido a que se le comprobaron desvíos de dinero a Yunes y sigue libre, esto algunos lo interpretan como protección. A pesar de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación que encontró desvíos de dinero del exgobernador Miguel Ángel Yunes, parecería que existe compromiso del actual gobierno para proteger al exgobernador panista, señor. Que no hay este propósito de proteger a nadie, tampoco de perseguir adversarios, no es mi fuerte la venganza. Hay denuncias en contra de Yunes y Hinares en la Fiscalía, pero la Fiscalía es autónoma. Son dos cosas, que no tenemos nosotros el afán de perseguir a nadie. Solo cuando ya presentan pruebas, ya sea la Oficina de Inteligencia Financiera o la Consejería Jurídica, pues no nos podemos quedar con pruebas que puedan implicar corrupción. Entonces yo lo que les pido es presenten la denuncia a la Fiscalía.